Y ellos me dijeron de que no, porque yo no tenía de que salir para la calle, ni decir nada, que el pueblo se enterara. Cuando yo salí, estaban mis dos hijas afuera llorando, y yo le pregunté a la grande qué había pasado. La grande no me quiso decir, la chiquita la tuve que cargar, porque estaba privada en llanto, y entonces cuando llegué a la casa fue que la niña me dijo que fue lo que pasó. La metieron en un cuarto con una niña chiquita, y le dijeron que hablaba conmigo. La amenazaron con que su carrera dependía de ellos, que me iban a meter presa y la iban a separar a las dos, que hablara conmigo para que dejara de hacer la cosa que yo estaba haciendo, por el bien de ellas dos. Y entonces cogieron y le dijeron a ella de que pensara bien, y que la iban a monitorear, como a mí no me iban a monitorear a mí en la escuela, y todo eso. Y que si ella se quedaba sin carrera, era por culpa mía. ¡Gracias! ¡Gracias!